Para nosotros es un placer que se haga realidad algo que comenzó hace unos cuantos meses de la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Española contra el Cáncer para ubicar en alguna zona de aquí de Linares un espacio sin humo. A modo de concienciar que no se fume en espacios, especialmente en este en el que nos encontramos que además normalmente hay mucha actividad de menores, de niños y creo que es importante que tomen conciencia de que en este espacio se va a poder respirar sin humo. Hace unos meses, como he dicho, tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación Española de aquí de Linares y nos propuso este convenio para colocar en este lugar que creímos que era el más idóneo para ello una serie de carteles que ahora os explicarán un poco cómo se ha hecho a modo de que efectivamente sin poder prohibir, porque no podemos prohibir el que se pueda fumar pero sí intentar concienciar y sobre todo responsabilizar a las personas que estén aquí que este espacio va a quedar constituido como espacio sin humo. La línea estratégica que nos marcamos fue la de la promoción de la salud y bueno, pues estamos trabajando mano a mano con la Asociación Española contra el Cáncer y prueba de ello es la designación de este lugar como un espacio libre sin humo. Se han establecido 15 carteles de 50 por 50 más dos carteles más grandes para intentar concienciar a la población de que el tabaco es malo, de que tenemos que potenciar activos en la salud como puede ser el deporte, alimentación saludable y abandonar hábitos nocivos que pueden perjudicar claramente a la salud como el tabaco, precursor de enfermedades cardiovasculares y procesos oncológicos. Tenemos intención de continuar colaborando de mano de la Asociación Española contra el Cáncer para seguir estableciendo espacios sin humo como prioritario nos hemos marcado por el resto del espacio deportivo de Linares y seguiremos trabajando en esta línea. En primer lugar, buenos días y dar las gracias al Ayuntamiento de Linares por su predisposición para tomar esta iniciativa. Esta iniciativa se marca dentro de los principios de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. Nuestro objetivo es que en el año 2030 tengamos una tasa de supervivencia del 70% y con señalizaciones como estas pretendemos que la gente se conciencie del perjuicio que es fumar. Nosotros, aparte de la prevención, también tenemos una línea de investigación y de acompañamiento que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece unos servicios gratuitos para todos los pacientes y familiares que están pasando por esta enfermedad. Simplemente dar las gracias al Ayuntamiento, a Antonio por su predisposición y que estamos aquí para lo que necesitáis.